Leo, me enteré de la noticia, ¿qué pasó? Ah, Lucho, eh, para más. Vamos arriba, Botija, nos vamos a encontrar en algún otro club, en alguna otra cancha. Sí, sí, lo que hay, lo que hay, Lucho, ya está. Me voy a trañar, Leo. La verdad que entrar a una cancha sin vos no va a ser lo mismo. Gracias por todos estos años, Lucho, la verdad que no va a ser lo mismo. Quiero mucho, Botija. Te voy a soñar.